Una reunión del Consejo Asesor, creado en este caso por la misma ley de salvataje de empresas de crisis, e inclusive donde fuimos convocados a una de las empresas que solicitó la incorporación a esta ley, que es Estructuras Metálicas San Javier. Bueno, como ustedes saben también, desgraciadamente, todavía no tenemos el decreto reglamentario de esta ley, así que por lo tanto no está en vigencia. Esperamos, por supuesto, de que en esta semana termine de, digamos, de quedar firme de alguna manera este decreto y así, de esta forma, la ley comienza a funcionar como nosotros pretendemos. De todos modos, digamos, como esto es inminente de que va a salir, es donde el Consejo Asesor comenzó a funcionar y desde allí hemos suscitado. Así que tenemos una buena expectativa porque la empresa en realidad, la empresa hizo la presentación, como digo, pidiendo adherirse a esta ley y bueno, nosotros estamos haciendo hincapié, no solamente en la empresa, sino en la parte de los trabajadores también, de que pueda incorporarse como proveedor al Estado. Desgraciadamente, esta empresa viene en una situación muy complicada por la sencilla razón de que no tiene trabajo. Entonces, y desgraciadamente, en estos últimos tiempos también tiene mucha deuda salarial. Así que, digamos, dos puntos importantes era que había que tratar y que de hecho lo hicimos, el tema de a ver si puede llegar algún subsidio directo a los trabajadores y por el otro lado, de que esta empresa pueda tener, incorporarse como lo digo, con proveedor al Estado. ¿Ahora ustedes vieron positivo que se hizo algún avance en esta reunión en que tuvieron hoy? Nosotros a todas las reuniones siempre le vemos, digamos, el lado positivo. De todos modos, insisto, esta es la primera reunión, seguramente van a venir más. La empresa, en este caso el Consejo Asesor, le dijo que tienen que, para ser proveedor al Estado, debería cumplir con determinados requisitos. La empresa se fue a buscarlo, así que calculamos, nosotros pretendemos de que, y en más, las estamos induciendo de que lo haga, porque entendemos que sería, digamos, la solución.